... Buenos días, pues estamos aquí hoy en la calle Escuelas de Valdepeñas recogiendo firmas de los ciudadanos de Valdepeñas y de las personas que nos visitan de la comarca, fundamentalmente por la preocupación que hay en todos los ciudadanos por la subida de impuestos, por la subida de los carburantes, la subida de la luz, la subida del gas que no se le da solución por parte del gobierno de Sánchez y que nos está repercutiendo en todo nos está repercutiendo a los ciudadanos en las familias, nos está repercutiendo en las empresas nos está repercutiendo en todo, en la forma de vida, hasta en la forma de vida porque indudablemente Valdepeñas además es una ciudad muy viva, con comercio, con hostelería y cuando la gente no tenga dinero en su bolsillo para poder gastar y poder consumir en nuestros bares en nuestros comercios, pues al final todo va a ser una cadena de despropósitos que nos va a repercutir a todos y ya digo, la preocupación del Partido Popular es sobre todo que las familias no puedan salir adelante y en este sentido también queremos destacar que hay, como pone en el cartel, es también contra el impuesto de Paje por beber agua en Castilla-La Mancha y queremos destacar que es una nueva ley de agua que ha sacado el señor García Paje una nueva ley que nos va a repercutir a todas las familias es un impuesto que nos va a repercutir a todas las familias, a todas las empresas y también algo muy importante, hasta los propios ayuntamientos entonces, en ese sentido yo creo que los ciudadanos están ahora mismo pasando por aquí están dándonos su impresión de la situación todo el mundo está desolado por esta situación que vivimos y además, por otro lado, también me sorprende que mucha gente nos manifiesta pues que están un poco como admirados de que no haya más reacción por parte de la sociedad y esto pues es algo que me gustaría destacarlo aquí y bueno, creo que la aceptación y la repulsa de la situación por parte de la ciudadanía pues es clara y hoy además es un día en el que yo creo que encima nos hemos manifestado distintas fuerzas políticas con lo cual es indicativo de que algo en este país no está funcionando bien y que algo va mal y y y y y y y y y